Me desperté en la sala de una casa ajena Y tropecé con dos tacones y cuatro botellas Voy recordando, la cosa sí que estuvo buena Y me encontré en el sofá con un par de morenas Pa' que seguir trabajando, yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy Pa' que seguir trabajando, yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerebro Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Nelo, nelo, nai, jugando Nelo, nelo, nai, guayando Nelo, nelo, nai, me riendo Nelo, nelo, nai, vacilando Nelo, nelo, nai, jugando Nelo, nelo, nai, guayando Nelo, nelo, nai, me riendo Nelo, nelo, nai, vacilando Me levanté de la cama y la rumba me llama 24-7 en busca de una dama Se me olvida la fama Y el trago se derrama Y sigo guayando y bailando Hasta que los pies se me flaman Yo sé que tú quieres Yo también quiero Yo no pongo fero Quiero ser el primero Si me pidas un beso lo exagero Tú sabes ser maquero Porque anda con la cubana y el sombrero Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Nelo, nelo, nai, jugando Nelo, nelo, nai, guayando Nelo, nelo, nai, perriendo Nelo, nelo, nai, vacilando Nelo, nelo, nai, jugando Nelo, nelo, nai, guayando Nelo, nelo, nai, perriendo Nelo, nelo, nai, vacilando Lumba, vacilón y tequila A mi como no hace fila Baby usted anda conmigo así que tranquila A mi me fascina como conmigo vacila Me manda tu cuerpo y como completate de pilas Esto es una fiesta latina Todo el mundo para mi cine Invita a tus amigas que esto nunca termina Póngonos para esquina A mi te ves divina Me fascina baby Enseñame la rutina Para que seguí trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura Mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy Para que seguí trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura Mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Nelo, nelo, nai jugando Nelo, nelo, nai bailando Nelo, nelo, nai peleando Nelo, nelo, nai vacilando Nelo, nelo, nai jugando Nelo, nelo, nai bailando Nelo, nelo, nai peleando Nelo, 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 nelo